Hace tiempo que estoy viendo que en la población hay un problema con la estética Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos quieren vestir de etiqueta Yo conozco a personas que tienen la solución, tienen la receta En estos tiempos en que los niños son tan pequeños, nunca son tan repas Me preferir a mi lugar, a mi lugar, a mi lugar, a mi lugar, a mi lugar Regulante, tuve el dolor, pasamos un buen chico No vas a eliminarte, hoy te voy a hablar No vas a eliminarte, hoy te voy a hablar La gondurera, tiene la receta Dice que la gondurera, ella tiene la receta Pa' apretarte un pantalón Y pa' tomar tus camisetas Dice Se me descar a la mora No hay que gastarse la tona Hay veces que te queda mejor Con tu logra arreglado Que uno de Cristian yo tuve Dice Esa fue mi situación Y llega la conclusión Que se vea mal es lo que quiere La costurera siempre tiene La introducción pa' un pantalón Eso es más que me interés hacer No hay tranquilo, chamaco No hay que hacer No hay que hacer Esa es primera clase nene Por eso mano de arriba se quiere Mano de arriba a las mujeres Dice Son Esa es la camiseta que al moro le va a mamar Y ahora dime, dime Si te gusta mi pinta Dímelo Si te gusta mi letra Conténtame Ya me la dirá Ella me la dirá La costurera me la aprieta Pero que mi pinta Te goza Si te gusta mi letra Te goza la costurera La costurera me la dirá Dime si te gusta mi pinta Dime si te gusta mi letra La costurera me la aprieta La costurera me la aprieta La camiseta Te gusta mi pinta De la fanátula completa La máquina hace La costurera me la dirá Ataca, 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 ataca Vea y deja la especulación Y enséñame la etiqueta No te mire del banco Porque a ti la población Ya te conoce la letra La costurera me la aprieta 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 De la costurera me la aprieta La blanca La yenotera me la aprieta Los peruanos Los cules Los cubanos Los latinos en general Somos est Thank you Des presumidas Que nos gusten soldiers S Over a fire Hay gente que se las basta Se Vas Va Pa Chaquit Plaza Y se compran una tela a tocar para venir a pasear el sábado por la noche y en Cuba sucede lo mismo, ¿sabes qué? Pero hay gente que no tienen remedio con nada, ni con money, ni con costurera. A esa gente le hace falta otra cosa, ¿sabes qué cosa es? Un sastre, pa' agarrarle su desastre, aunque pague lo que pague, aunque gaste lo que ya te hice. Y hace falta un sastre, pa' agarrarle tu desastre, aunque gaste lo que ya te hace falta un sastre, pa' agarrarle tu desastre, aunque pague lo que pague, aunque gaste lo que ya te hace falta, Vamos, agude, agude, agude Vamos, agude, agude Vamos, agude, agude Veamos con la primera clase Música Y seguimos recordando, caballeros Esto que dice más o menos sí